Música Muy buenos días Hoy la columna de opinión tiene que ver con un aspecto de mucha solidaridad de el exceso de entender y proteger a los animales y decirle a los humanos que no podemos estar estar pasando en esta tierra acabando con todo además de acabar con todo de hacer males de afectar a los animales lo mismo que a la flora, fauna, a todos en este caso lo que estamos buscando nosotros es que usted amigo que con quien compartimos estas palabras se convierta en un agente importante en estas fiestas navideñas y de fin de año donde todos decimos feliz navidad y próspero año 2022 pero nos olvidamos de los animales de todos y ellos son los más afectados en esta fecha en esta época por el uso de la pólvora yo no entiendo porque la gente para ser feliz tiene que usar pólvora cuál es la felicidad que buscan cuando esa felicidad viene muchas veces unida a la desgracia de un accidente de un familiar de un amigo en el Torima que es donde estoy grabando este video por ejemplo que es en Ibagué hoy 7 de diciembre excúseme hoy 6 de diciembre que el número me me afectó muchísimo porque de todas maneras uno queda preocupado hoy 6 hoy lunes 6 de diciembre ya llevamos 10 heridos por uso de la pólvora 10 ¿qué quiere decir? que va más de una persona lacerada mutilada quemada por el uso de la pólvora entonces yo no entiendo cuál es la felicidad de alguna persona cuando cuando esa felicidad conlleva conlleva a una desgracia personal y la de sus y la de ustedes más queridos pues de manera directa ahora bien la gente hoy sabe ya hoy sabe ya hoy sabe la mayoría de las personas que la que quemar pólvora que el sonido es muy dañino para los animales muy dañino extremadamente dañino porque si para nosotros es un ruido pues muy ensordecedor un ruido con alto decibeles con mucha potencia y muchas veces nos sentimos mal por tanto ruido imagínense los animales que tienen más desarrollado la parte auditiva que pueden escuchar más que nosotros para ellos es una tortura entiendan entiendan esas personas que le encanta gastarse la plata en pólvora en los voladores en los niguas esas tales las caniguas los mismos totes hablando de totes la cantidad de niños que se han muerto por de manera equivocada lógicamente e ingenua y sin saber nada se han comido estos totes se han envenenado pero cantidad de niños personas que han llevado la pólvora a la casa y por los calores hoy el cambio climático ese cambio de calor tan repentino hace que la pólvora estalle tantos accidentes que traen la pólvora tantos y yo la verdad no le veo no le veo esa esa felicidad por usar la pólvora cuando detrás de esa felicidad vienen daños tan irreparables para todo mundo para todos vean los pajaritos imagínense los pajaritos que son los que muchas veces la gente no los ve hoy hablamos de los gatos y los perros porque pues son los animales que más tenemos al lado pero los pájaros que nosotros que por la noche están están durmiendo en sus árboles en sus nidos en sus ramas y semejante ruido que le llega semejante ruido tan monstruoso que le llega imagínese de modo que no hay explicación lógica para aquella gente que usa pólvora no la use ese es un daño eso no produce alegría pero quien dijo que iba a producir alegría cuando estamos dañando a nuestros animales y al medio ambiente y estamos contaminando el aire hay una serie pero para mí es importante la vida de los animales porque a ellos la afecta muchísimo también a todo lo que hemos hablado pero tenemos que proteger nuestros animales no tenemos que ser animales imagínese por eso yo a veces digo que los animales son más inteligentes que los seres humanos porque los animales no dañan a su propia especie nosotros dañamos la propia especie y dañamos todo lo que nos rodea amigos que me están viendo volvámonos unos multiplicadores volvámonos unos personas que en cada cuadra en cada manzana en cada barrio procuremos arrebatarle 10 20 personas a esa mala práctica de la quema de pólvora busquemos reducir busquemos explicar esto busquemos compartir este video para que la gente que no sabe aunque yo sé que todos saben el daño que hace la pólvora tienen que saberlo porque hoy hay muchos medios de comunicación y redes sociales todas las redes han ayudado a explicar con tantos videos y tantas noticias de personas que se han mutilado hasta un brazo una pierna dedos de los pies dedos de las manos quemados muertos de todo tipo hombre con esa plata ¿por qué no mejor se compra algo para Navidad y Año Nuevo? creo que la plata no sobra creo que la plata no sobra pero tratemos en esta Navidad y Año Nuevo en estas fiestas y en toda la parte de la vida sino que en esta época es cuando se incrementa el uso de la pólvora y entonces busquemos la manera de no usar la pólvora y tratar de decir a los vecinos que no usemos pólvora que esa plata hombre no sé a veces como mala esa recomendación pero bueno pues tómese una cervecita por lo menos tómese no sé compre comida compre más carne haga más dulce de breva no bote la plata no bote la plata en pólvora no la bote porque esa plata está generando mucho daño aspiramos que Colombia comience a a ser consciente del daño de la pólvora y una recomendación a aquellas personas que viven de la pólvora porque lógicamente hay familias que hacen su agosto en esa época hombre el Estado las alcaldías en este caso deben de buscar la manera de apoyarlos para que cambien de oficio que cambien de actividad económica hay que apoyarlos porque esas familias tampoco esas familias tampoco se pueden dejar solas tampoco hay gente que toda la vida espera y siempre para para hacer eso para llenarse para todo el año tener los gastos pues hombre busquemosle la salida acompañémoslo no es afectar a ninguno no no es afectar a la gente que vive es decirle hombre viva de otras cosas venga lo apoyamos para eso hay agremiaciones asociaciones de polvoreros para eso hay todo ese tipo de de personas y de gremios que pueden decir bueno quienes son los que realmente viven de esto y apoyarlo a través de nuestros impuestos a través de nuestro dinero y darle una salida yo creo que ellos no están contentos buscando vender y vender estos elementos que tanto le hacen daño a los animalitos que nos cuidan los animales que nos dan afecto los animales que son tan especiales entonces yo pienso que que la comunidad todos debemos de apropiarnos todos debemos de apropiarnos de tomarlo como algo personal como algo de nosotros mismos de decirle hombre no más a la pólvora no más a la pólvora los por favor la gente que tiene mascota mire el comportamiento de su mascota cuando cuando escuchan esas pólvoras tan tenaz tan duras hay perros que ya hay gatos que ya se acostumbran pero el hecho de que se acostumbre muchas veces porque tienen son tienen mucho afecto en la casa tienen mucha seguridad pero de todas maneras el daño el daño se hace así ellos ellos sean más tranquilos de pronto más serenos porque saben que tienen el calor humano ahí en la casa que en la casa no hay no hacen eso porque ellos entienden ellos comprenden eso que en la casa sus amos no los que los rodean los quieren mucho no les hacen eso listo pero de todas maneras el daño el daño hacia la parte auditiva es muchísima entonces amigos ibaguereños tolimense colombianos y gente en todo el mundo tratemos de cambiar esos estilos de cambiar esa forma de encontrar felicidad porque el ser humano tiene que encontrar felicidad haciéndole daño a otro y a otros y a los animales porque tenemos que hacer eso al planeta a contaminar porque tenemos que ser así porque tenemos que tener felicidad no no podemos tener felicidad con la desgracia de los demás así son animales pero ellos forman parte de nuestra vida ellos forman parte de nuestra casa en la tierra ellos están aquí para protegernos ellos están aquí para estar con nosotros para acompañarnos en este proceso de la vida así que amigazos amigos míos que compartimos estos videos volvámonos agentes 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 que vayamos a las casas de los amigos tratemos por las buenas de incidir en su mal comportamiento de quemar pólvora de incidir de explicarle de decirle y yo lamento que a mí me toca enfrentarme a personas que queman mucha pólvora teniendo perros allá en la casa y gatos no uno cuatro o cinco perros y los tipos ahí en la puerta de la casa en plena rumba reventando pólvora ellos ya tienen que saber que es un dañino para los perritos para todos los animales ellos tienen que saber para los pájaros pero no son felices haciendo eso en la puerta de la casa con las mascoticas al lado no hay que pensar en todos hay que ser hay que ser más defensores de la vida protectores de la vida no solamente en nuestra vida de la gente de la familia de la familia de los allegados de los amigos sino de todos incluidos los animales bien esperemos que este video logre algo logre algo de lo que está está previsto con el objetivo que lo hago Dios quiera que podamos así sea a una persona a dos a tres a cinco personas no importa a las personas que sean que podamos si no erradicar mermar si comprar cinco seis docenas de de los estos de los de la de las pólvoras que que muchas veces la gente compra por docenas pues de pronto que que mermee una o dos bueno ya es una ganancia algo algo es importante para ir poco a poco quitando esa mala práctica muchas gracias a todos les deseo una feliz navidad sin pólvora un venturoso año y un próspero año y un año chévere dos mil veintidós sin pólvora no lo merecemos los animales nuestros amigos se los merece y pues la idea es que es que pasemos una feliz navidad y próspero año dos mil veintidós sin hacerle daño a nadie a nadie incluido los animales muchas gracias agua viva o tres ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico llámanos al 310-7794613 servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué visítanos en nuestro portal servicios informáticos mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras venta de equipos repuestos suministros y accesorios venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales recarga de tinta y tóner consultoría informática recuperación de información contáctanos 313-368-0209 Prados del Norte en Ibagué, Tolima local 101 soporte arroba serviciosmegatech.com serviciosmegatech.com síguenos en Facebook e Instagram store.megatech recibimos todas las tarjetas y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En las montañas de Anzúa, Teguito, Lima, se cultiva el más emblemático producto de la región. Con empeño, dedicación y gran esmero cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Y es gracias a esta labor que nace Café Caldera, de manera que se beneficie su productor inicial con precios justos y dando a conocer las óptimas condiciones de la región para el cultivo, que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.